Música 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 Hey chavales de Youtube Mi nombre es Serpey Y aquí estoy con Runi y con Aza que ahí los ves sentaditos Que están un poco de culo inquieto Se están moviendo todo el rato Estamos muy nerviosos Muy nerviosos porque Voy a ganar yo mucho dinero Más que nada Nosotros no Vienen a ayudarme Solo me falta una caja Para terminar un almacén grande Y me dan, bueno ahora mismo me dan dos millones Y pico, yo pensaba que era uno Pero no, me dan más Vamos a ver si lo podemos conseguir Estamos en una pública solos Que es lo que siempre recomiendo Un vasito, espera Música 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 Estaba atravesando la silla Espérate que no se No se como se quita la parte No se mueve No se mueve Con un vaso ya está borracho Menos mal que solo vamos a por una caja Bueno, estoy con ellos dos No solo para ir a por una caja Que eso ya podría yo solo Sino para vender todo el almacén Cuando completemos la paleta Este que hay que coger Venga, yo conozco Vamos No, no es mi moto, es mi moto Es mi moto Gracias Es mi moto Solo hay una moto tío Aquí no quepo Anda Una moto solo con un asiento Me ha visto a ellos Me ha visto a ellos Sí ya Va a pedir vuestro coche Y me voy con vosotros Va Vamos corriendo Vamos corriendo Vamos corriendo A ver dónde está el sitio Buah, pues por el aeropuerto Hay que ir Y es que el mío no lo pido Porque no tengo El mío está en la taputa ¿Qué queréis? ¿Que vayamos en un híbrido? En un Prius? Vamos, vamos Vamos en un Prius Vamos Vamos en un Prius Yo no estoy borracho eh Para nada Vamos en un Prius a robar Vamos por dios Vaya mierda de coche que has cogido Escucha, pero es eléctrico, vale No contamina Eh Vamos a robar Pero no contaminamos No corre No corre Y porque esta cuesta abajo A la Da igual Podemos matar mucha gente Pero por lo menos no contaminamos Es lo importante La madre naturaleza Uuuu Mira, madre mía, si que hay motos ahora, no? A ver Vale, ahora son dos rectas, en verdad Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Que es una recta Madre mía Bueno, se nota Bueno, se nota, se nota No será este el coche más mierda de GTA Se nota, Looney, de que vídeos ve más, eh? Si, si, si Ponte en primera persona y mira A ver dónde estás, a ver ¿A quién? Te miro ¿Qué estás? ¿Estás conduciendo? Yo te hago detrás Ah, que estás ahí agachadito Que estás Plegándote Para cortar el viento Como si fueras en la moto Espera, es que no hablas Hola, hola Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uy Estátate toda la carretera Si, si Claro No pasa nada Vale Es por aquí Más adelante Vale Arte de antigüedad Eh, te ha pasado, no? Si, te ha pasado Ah, nada Me vas a romper el híbrido Ha pasado El híbrido Ahí está ¿Cómo era? ¿Cómo has dicho? ¿Beribido? Sí, sí, sí El híbrido El híbrido El híbrido El híbrido Bueno, espérate Que ahora conseguimos un coche mejor Vamos, que lo mejor yo también A ver, mira Oye, aquí solo ha entrado uno más, eh Aquí solo ha entrado uno más, eh Aquí solo ha entrado uno más No ha fastidado Ay, 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 ay No ha entrado Venga, adiós Adiós No puedes entrar en la parte de atrás Te puedes quedar ahí de río A ver si no te caes Ah, mira, ya ha entrado He entrado He entrado ya Ah, bueno, pues He entrado Voy a ver qué es Claro, la parte trasera La parte trasera Ostras, hay un montón de póster de tías Sí, sí, ya Hay una caja Hay un lavabo ¿Dónde, dónde? ¿Dónde tú no lo ves? Aquí hay tres asientos más ¿Cómo que lo veo? Aquí hay tres asientos más, eh Sí que veo Ah, no, vamos a verla Yo no Caben hasta cinco Es yo que no lo veo Que no hay ninguna tía Que no hay ninguna tía No hay ninguna tía Se pone nervioso A ver, estamos tranquilitos Druni Que tú siempre te gusta cagada En el último momento Como me hiciste con el golpe del banco ¡Vamos! Claro tío, es para darle emoción Tío, este no frena aquí por la cara Chau, ¿qué haces tío? Oye, espérate Te acaba de trolear la máquina Aza Espérate que este no se libre Vamos, que es para hoy Venga, Asa Te lo acelera, Asa ¿Te estoy celebrando? Asa, vas más lento que la beta del... Del Call of Duty, tío Del Call of Duty Espérate, espérate que este revienta Pero vamos Ahora, ya verás cómo viene la policía La policía nos robará el invento, verás Y son mis amigos Verás Son tus amigos Pero tus amigos son los corruptos Venga, aparta, aparta Claro, claro, por eso Ellos me dan a mí el dinero y tú Y yo... A ver cuánto queda para llegar Bueno... Ah, venga, el otro de las mangas Mira, me cago en... ¿Quién ha marcado el sitio para ir? En Mora Pues no sé ¿Me marcaste el juego o algo? Yo no, porque si no lo puedo quitar Ah, vale Ha sido Rooney, ha sido Rooney Ha sido Rooney Esa risa ya me la conozco Por cierto, Aza Has puesto lo de permitir siempre, ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, por lo menos se desmuda en los videos Como en el directo Como en el directo ¿Qué fue? Oh, en el directo Es que... Madre mía... Es que... Es que tú muchachos Estos muchachos son unos despreocupados Yo quiero ser youtuber, quiero ser famoso Quiero que mi voz se oiga en todos lados Pero si no la pones Yo quiero ser el youtuber de mayor El youtuber que... Estos chavales, uno no es responsable Hasta hace los videos de Finbox Ya directamente Y dice... Yo... Nunca... Luego desconecta el micro y dice... No, no, si... Yo lo he dicho bien Pero yo cuelgo el video No, él lo cuelga Él lo cuelga Él lo cuelga primero y luego lo ve El cuelga de tomen de la ropa Que salga como salga Yo primero lo encasqueto y luego ya veremos Si ha hablado o no ha hablado Bueno, pues ahora que ya hemos llegado Ahora vendemos todos los almacenes A ver que nos dice que tenemos que hacer Si tenemos que coger aviones, coches, helicópteros, tanjes Y 900 paquetes Vale, ya está completado ¿Qué? Guitas cosas, ¿no? Por aquí Eh, no me robéis nada, eh Os vigilo, que tengo cámaras de seguridad Oye, que me llamo esta tele, ¿vale? Vale, pues si lo vendo todo Me pone que tengo 2.100.000 Vamos a ver si es verdad Pues venga, vende, vende Aunque nosotros no nos venden nada, bro ¿Tienes un Samsung Galaxy 7? Esos que explotan Sí, pero le llamamos Bomba Lapa Vamos por fuera Ah, va Vamos a, por lo menos yo a ganar dinerito Va, luego os invitaré unas copas o algo Sube el camión Sube el camión Venga, yo me llevo este, ¿vale? Ah, que hay 3 caliones Claro Vamos en fila Hay 3 copones A ver, ¿dónde está el otro? Vale Tenemos media hora, eh O sea, que no hay que entretenerse Bruno, ¿por qué te quedas aquí, cierto? Y ya está Venga, va, venga Venga, va, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, es el primero que es el que va a volver, ¿no? Si lo matan, yo lo mando a ver Corre plátano Corre plátano Como las carreras mías Me cojo un coche amarillo Que yo no sé si era yo o él O sea, por lo menos Este, este es de caña No lo tengo ni mejorado, eh No lo tengo ni mejorado, eh Los camiones estos A ver, mira Vamos, tortuga Que te has puesto más lento delante Eso sí que me da Ya va el Aza por donde salen los cojones Es que, es que Aza Luego dice que queda primero Mira, mira, mira Ya verás como llega el último Mira, le han dado media hora O sea, el vídeo no tiene que durar media hora, Aza O sea, este es capaz de llegar tarde Ahora, me paro aquí en los semáforos En todos los semáforos me voy a parar ahora Y eso que vamos solos, eh Si dijera, no, es que me están molestando Claro, la máquina, que me trolea La máquina, te trolea Como antes que te ha frenado Yo voy bien tranquilísimo aquí Si voy pitando, ¿se apartan los coches? Eh, no sé que hace cuando les pita, la verdad Porque se quedan como... Algunos se quedan parados, otros se apartan Otro le sopla la... Mira, para... ¡Holo! Aquí reviento el camión No fastidies No, si, si no llega, verás Ya, 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 ya No, estoy llegando ya Estoy llegando ya Estoy llegando ya Nada, que yo estoy de muy detrás vuestras Tranquilo No, no, tranquilo, no No, no, tranquilo Estás jugando con mis dos millones ¿A ver si reviento el camión y llegas sin dos millones? Es verdad ¿Por qué no los reventamos uno contra otro, Aza? Mira, mira, mira Mira, he llegado yo primero y todo No, he llegado yo He llegado yo primero No, he llegado yo primero ¡Ay! Toma Toma, ahí está Dos millones ciento cuarenta y cinco mil ¡Dame mi dinero! Para celebrarlo vamos a reventar Somos del equipo Mira, 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 mira Es que como podéis ser, sois tan gamberros, ¿eh? Como podéis ser tan gamberros Hola, me han matado Y eso que no te he disparado a ti, ¿eh? Eso que no te he disparado a ti Ahí, 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 ahí Reventó yo Estoy celebrando Mira, espérate Hablando de celebrar Este, mira Este, mira Mira, mira el cielo ¡Madre mía! ¡Qué dinerito me dieron, eh! ¡6 mil! ¡Madre mía! ¡Qué bonito, eh! Estoy celebrando ahí ¡Madre mía! ¡Qué pasó! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡He ganado dos millones! ¡Vamos! ¡Yo he ganado 6 mil! ¡Bien! ¡Bien! Venga, venga ¡Qué fuegos artificiales! ¡Bien! Ahora los dos millones me los gasto en balas ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Que me quemo! 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 ¡Hay que reventar todos los camiones! ¡Ah! ¡Que están reventando los camiones también! ¡Que locos! Bueno, pues si os ponéis así ¿Qué pasa? No viene la Polini, ¿eh? Bueno, chavales ¡Bien! Voy a despedir el vídeo ¡Venga! Aquí están muertos Voy a despedir ya el vídeo Que aquí nos estamos matando nosotros solos ¡Bien! Compartimos una granada ¡Bien! Espero que os haya gustado este vídeo Con esta gente tan... Esta gentucilla Y... Yo me acabo de suicidar Impresentable Pero me han ayudado a conseguir 2 millones Así que no me puedo quejar Eh... Compartimos una granada ¡Bien! Ven conmigo Y nos vemos en un próximo vídeo Gracias Afa Gracias Rooney por haber participado Y hasta la próxima Venga, hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!